No dispares! No jodas! Fran! Donde estas guapi? No, no, no soy yo! Gato, súbete aquí con nosotros! Si aquí estoy yo! Corre, corre! ¿Donde estáis? Cabrones! Viva ya cachondo! Más arriba, eso apunta! Sí, 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 arreglando! Ahí, ahí, ahí! Por ahí, por ahí, por ahí! Encima tuyo estoy! Súbete a la toma de aire y salta a la toma de aire aquí! I believe I can fly! No dispares! Viva ya! Viva ya! Venga sube, sube cerdos! Tienen cuchillos arrojadidos eh, así que cuidado! Escucha, ¿nos oye a todos gatos a través del directo? Sí, y a Fran ahora también! Creo que tiene silenciado, no sé por qué! Estran a recesión! Sí, y a Fran ahora también! La persona a la que ha intentado contactar no está distraída en este momento! Está ocupada o fuera de cobertura, chicos! Que sea necesario para sobrevivir! ¿Quién será? ¿Quién será? Voy a ser yo, tío! Si es que lo tengo súper claro! Voy a ser súper claro! Yo por si acaso me quedo al lado de gato! ¡Hijo de puta! Ojo, que yo no soy! Pero creo que es Jaime, es Jaime! ¿Es Jaime? Pero hijo de puta que estás al lado mío! Me han matado! He matado a tres, tío! Eh, chavales! Os habéis dado cuenta, no? Ahí! Con cuatro gatos! ¿Quién es el puto amo? Yo! Hazle una foto porque no lo vas a volver a ver nunca eso! Eso es verdad! Ey! ¿Por qué cojones macho? Oye! ¿Se ha parado esto o qué? Sí! La buena conexión de la ficción! Se nos ha parado a todos, no? No, pero... Yo me puedo mover! El resto está parado, pero yo no! Ya! Pues mira, métete en el directo y ya verás qué risa! Ahora! Me serve! ¿Quién es Me serve? Pues ese que se va! Se ha muerto! Te tiro! La gente sueña! Con escapar de aquí! Juego de armas! Esca puta, eh! Eh! Se me ha parado, tío! Hostia puta! Ahí va, ahí va, eh! Relaja, relaja, relaja! Tronco! Ahí va ya, chaval! Salta, rato! ¿Quién podrá, Jaime? ¿Quien podrá, Jaime? Es que lo sabía que ni va a venir alguien por detrás! Ese es que lo sabía que ni va a venir alguien por detrás! He estado con el fuego de armas! Viva ya cachondo No nos van a mierda Javi tuyo ¿Qué quieres que haga? Tendré que apuntar el tronco Eh Yo una vez que llego Una vez que llego la anti chaval Ya voy a la mierda A mi este mapa no me gusta tanto ya Uy va Uy va Me asustaba hasta yo de la efectividad que he tenido Eso agulta eh Que me están disparando y no lo veo Ahí va El mío no Yo a ti si te he visto ¿O lo goceo? Lo gocealo Osea te doy asco yo no Está bien cabrón Que está bien Si si a mi también me da mucho asco Macho yo así no me puedo concentrar gato Me ha matado si no me cuenta Escuchadlo de ahí Eh eh me tenéis que dejar una ma de ventaja Dos Dos Una barra 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 Es que te... Es que te... ¿Qué? Eh Jejejejejeje Deufillo de un μαza Jejejejeje ¡Si se quien diga el minutoХate! Jejejejeje percentual Deufillo de P zaman Mira 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 al gato Mira mira Ah no, es Javi Javi mirad Que guapo No, no, es un caballito ¡Ay, qué cerca ahí! ¡Hostia! ¡Está atropellado! ¡Ya ahora no es mío, eh! ¡Tres! ¡Tres veces seguidas! ¡Escucha! ¡No, no te lo he dado nada, eh! ¡No, no, no! ¡Un alfa! ¡En vez de un alfa, este es un alfa! ¡A ver, que se escuche más de Vespino! ¡Vamos a ver dónde está Vespino! ¡De veras que hay que descubrir la carga de Vespino! ¡Viva ya! ¡Ya! ¡Te he acabado de arrepentirme! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ese es un fotofogos cruzados! ¿En serio? ¡Escucha! 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 ¡Es que es con puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya jugamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Hostia! ¡Hemos pasado buen rato ahí, eh! ¡No fuméis cabrones, dice! ¡No fuméis cabrones! ¡Madre mía, los f... ¡Asus! ¡Ah, hijo de puta! ¡Ese es muy tuyo! ¡Sí, gato! ¿Qué es lo que te gusta? ¡Sí! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Para que haya lujo! ¡Para que haya lujo! ¡Como dice el Fali! ¡Me encanta! ¡Es lujo! ¡Juego de armas! ¡Sí! ¡El Fari! ¡Conseguid bajar con cada arma! ¡Joder! ¡Joder! ¡El Fari! ¡Jaime! ¡El hombre desarrollé a su lujo! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Me cago en la puta madre, tronco! ¡Toma! ¡Hadre! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Recúltera! 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 ¡Azúcar! ¡Ahí! ¡Eh! ¡El берo la veipad, carla verde! ¡Antonal! ¡Eh! ¡Verdad! ¡Eh! ¡Eh!